Peque por fin Se hace esa pinche chingadera de los danzos ¿Verdad? Jalo, jalo, jalo Jélame la, jélame la, jélame la Jala, ¿Cómo? Ahora le puedes póntalo ¿Qué? ¿Para la maten? ¿Para esta madre? Si puedes hacerlo Yo intento no li selbst Maybe try and try to add something like if you get stuck Por la señal de la Santa Cruz I'm so excited! Oh man! F***! It's so hard! I was trying to pay attention to the tree Look at the tree, look at the tree Focus on the tree Hola señal de la Santa Cruz We got it Yeah, we got it Because I can cut right there Do you want to watch it? I only had like three older brothers No le digas a tu mamá Puta madre pinche chacho ¿Dónde está mi cartera? Puta madre chacho ¿Qué ha chingado? ¿Qué piensas que? ¿Y mi cartera? ¿Dónde está güey? Puta madre Chingado ¿De las mamadas que hablas hijo? ¿Por qué sales tan pendejo tú? Igualito a tu mamá ¿Tú a quién le sacaste a los pendejos? ¿Qué ha chingado? ¿Qué ha chingado? ¿Qué ha chingado? F*** tu mamá y yo nos salimos fuimos a bailar nos tomamos unos chars y después cuando llegue esa itos me vine en 2000 un rato mal agradecido he farted esto otra no, chale, es como traer dinero no te fijas en eso no te fijas en eso otra vez pero creo que Dios es tan rico si es como sabes es el pues si, te va a pagar más 7 más pues es lo que dicen no, pues a tu mamá, claro no me hablas así ¿cuántos años tienes aquí? y aún no sabes los nombres de la calle ¿y qué? ¿cómo que hay que, papá? ¿a nadie le importa? hay que progresar, papá, progresar no tengo un comeback para eso no quiero ni peches, papá ¿por qué no? soy Joto también me salió un pinche pedo a madre cagué cagué sí, pero más vale tarde que nunca pudo no no No, 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 no.